estos comicios. Vamos a darle la bienvenida a Panorama Mundial al gobernador del Estado, Miranda Enrique Capriles. Gobernador, muy buenas noches, me escucha, saludos. Hola Patricia, buenas noches, un placer en saludarte. Gracias gobernador por acompañarnos. Bueno, quería iniciar esta conversación pidiéndole una reacción tras esta decisión del tribunal, no sólo desestima las impugnaciones presentadas por usted y otros ciudadanos, sino que lo multa con unos mil setecientos dólares y también remite a la fiscalía un expediente para que lo procesen por irrespetuoso con el tribunal. ¿Cómo reacciona usted? Bueno Patricia, es importante recordar a todas las personas que nos ven que el día martes yo pues informé a los venezolanos que nosotros no íbamos a esperar más por el Tribunal Supremo de Justicia, nosotros acudimos para agotar todas las instancias internas, creemos en que los cambios podemos darlos en el marco de la Constitución, democráticamente, pacíficamente, electoralmente. Y bueno, el día martes yo le anuncié a nuestro pueblo que nosotros íbamos a ir a defender los derechos de los venezolanos en las instancias internacionales. Ayer se produce esta decisión que para nada creo que sorprende a los venezolanos. Quizás el detalle que sí la hace lamentable es que el gobierno pretende además, que controla el Tribunal Supremo de Justicia, pretende ahora coartar la libertad de expresión que los venezolanos, y en este caso directamente que se hace un señalamiento a mi persona, pretendan que yo no pueda decir con libertad, porque ordena una investigación penal, que yo no pueda libremente con el derecho a la libertad de expresión, que es un derecho humano, expresar cuál es la situación que viven las instituciones en nuestro país. Yo voy a ir a defender los derechos de los venezolanos, Patricia, en las instancias internacionales. Tenemos ya decididas dos de esas instancias, y así te lo anuncio a través de tu espacio. ¿Cuáles son? Una va a ser la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y otra va a ser la Organización de Naciones Unidas. También probablemente iremos a otras instancias, parlamentos, instancias de UNASUR, MERCOSUR, todas las instancias que le permitan a los venezolanos defender sus derechos y que en nuestro país exista justicia. Yo sigo en la lucha por la verdad. Mira, el Tribunal Supremo, Patricia, ni siquiera permitió. Ahí está por eso mi reacción con respecto a que lo del 14 de abril, que ha sido un triunfo, un robo por parte de Maduro, que nosotros decimos que, bueno, el tribunal ni siquiera permitió, ni siquiera aceptó que esto pudiera ser llevado a un juicio para que en el juicio se ventilaran las pruebas. No quiso abrir el caso, porque sin duda alguna al abrirlo se comprobaría lo que nosotros venimos diciendo desde que solicitamos una auditoría, que nos asiste la razón, y que, bueno, que vamos a seguir en la defensa de esa razón, de esa verdad que asiste a millones de venezolanos. Vamos por partes. La OEA, la ONU, el MERCOSUR, todas estas instancias, ¿tienen la autoridad de dictar una decisión como que en Venezuela se repitan las elecciones presidenciales? Mira, sin duda alguna que sí, por supuesto que sí, porque en el texto de nuestra Constitución, todos los tratados que han sido suscritos por nuestra República son ley para nosotros en Venezuela. Que el gobierno después a futuro pretenda desconocerlos es otra discusión, pero yo creo que, pues, sin duda alguna, me lo preguntaban esta mañana, llevar a juicio y ganar este juicio en las instancias internacionales dejaría muy mal colocado al gobierno frente a un gobierno que permanentemente anda buscando apoyo de otros países. Yo quisiera ver los países que forman parte también de las Naciones Unidas, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cuál va a ser su reacción si nosotros ventilamos el juicio, ganamos ese juicio, cuál va a ser la posición de los países que también han suscrito la carta democrática. Yo creo que esto, mira, esto es una historia que todavía le queda, pues, mucho trecho, y esto, como también lo hemos dicho en otras oportunidades, esto es una lucha, la del 14 de abril, que no excluye las otras luchas que tenemos que hacerle frente a los venezolanos. Pero ya el gobierno creo que ha oficializado su intención, por lo menos, de salir del sistema interamericano, en un caso muy distinto. ¿Qué le hace pensar que cualquier decisión de esas instancias la va a cumplir el gobierno en Venezuela? O el Estado, el Estado. No, no me quisiera adelantar a algo que todavía no ha ocurrido, Patricia. Yo creo que lo más importante es que los venezolanos sepan que aquí estamos para defender sus derechos frente a estas instituciones que hemos desenmascarado, pero también frente a las instancias internacionales. Cuando se cierra una puerta, tenemos que buscar otra puerta para abrirla. Y estamos convencidos que los derechos de los venezolanos siempre tendrán una instancia para defenderlos y para poder hacer valer los derechos de los venezolanos. No se trata de capriles, Patricia. Se trata de la decisión de millones de venezolanos y la lucha que tenemos que dar nosotros en nuestro país para que las elecciones en Venezuela sean limpias, transparentes, para que las instituciones en Venezuela tengan que ser, a futuro, sean imparciales. Usted ha dicho que Maduro no tiene por qué gobernar seis años, que va a hacer uso de los mecanismos que le otorga la Constitución venezolana para sacarlo del poder. ¿En qué está pensando? ¿En un referendo revocatorio, en una asamblea constituyente, en una reforma constitucional? Mira, el primer escenario lo tenemos ahora el 8 de diciembre, Patricia. El 8 de diciembre es una elección de carácter, digamos, para elegir alcaldes y alcaldesas y los consejos municipales en nuestro país. Sin embargo, yo creo que esa es una gran oportunidad que tenemos los venezolanos de manifestar, de expresarnos respecto al gobierno que tenemos en este momento. Este es un gobierno en Venezuela, todos los estudios de opinión que siempre han incluso sido favorables al gobierno, nos confirma que este es un gobierno que cada día cae en su popularidad, un gobierno que va palo abajo, como decimos nosotros los venezolanos, un gobierno que hoy, como creo debe estar informada, está persiguiendo a dirigentes políticos, allanó y anda persiguiendo al director de mi despacho, pretende perseguir a quien fue director de nuestra campaña electoral para el 7 de octubre, anda tratando de perseguir a quienes conformamos la unidad. Bueno, un gobierno que pretende generar escándalos detrás de todas las persecuciones para que los venezolanos nos distraigamos, no prestemos atención sobre la terrible crisis económica que tiene nuestro país, sobre el desastre económico, sobre la situación de la inflación, de escasez, de devaluación, la caída en el poder adquisitivo de los venezolanos. Esa es la realidad. Mira, el mes pasado, un mes de inflación, un mes de inflación, Patricia, en Venezuela equivale a todo un año de inflación en otros países de nuestra América Latina. Eso es lo que el gobierno no quiere que discutamos, ni que el gobierno quiere que los venezolanos evalúen y lo van a poder hacer el 8 de diciembre. Después de eso, apelaremos a los mecanismos que establece la Constitución. Puede ser un referéndum, puede ser una enmienda, puede ser una reforma puntual a la Constitución. Algunos han hablado del proceso constituyente. Lo que yo le quiero decir a los venezolanos y quienes nos ven en toda nuestra América Latina, que aquí estamos luchando para lograr un cambio democrático. A otros países le tardó más tiempo. Creemos que estamos muy cerca de lograr ese cambio democrático y lo vamos a lograr en nuestra Venezuela. Si la primera posibilidad es el 8 de diciembre con las elecciones municipales. Recordemos que a la oposición le fue muy mal en las pasadas elecciones para gobernador. En diciembre pasado solo ganaron, tengo entendido, tres estados. ¿Qué le hace pensar que ahora con las elecciones municipales a la oposición le va a ir mejor cuando el padrón electoral va a ser el mismo y las condiciones no creo que vayan a cambiar? Oye, ahí está el 16 de diciembre, pero está después el 14 de abril. Yo creo que nos ha quedado, o nos tiene que quedar claro a todos los venezolanos, que creemos en el voto, que creemos en el poder del voto, que tenemos que defender nuestros votos, que tenemos que organizarnos, que nos estamos enfrentando al poder como lo hicimos el 14 de abril, a los recursos del Estado, a todos los abusos, pero que si nos organizamos y cuidamos nuestros votos y hacemos que la base de apoyo crezca, nadie nos va a poder quitar la victoria que nosotros mismos podemos construir. Yo creo que esta elección del 8 de diciembre tiene carácter plebiscitario. Es una elección donde no solamente elijamos a nuestros alcaldes, sino que demos claramente una señal, nosotros mismos, los venezolanos y al mundo, de que queremos cambio en nuestro país. El 16 de diciembre, el 14 de abril, yo creo que nos dejaron otro proceso de aprendizaje. Desanimándonos, desactivándonos, no vamos a lograr los cambios en nuestro país. Ahí está, yo estuve recientemente en Chile. A Chile le topó 17 años. A ver, creo que, gobernador, hemos perdido el audio, a ver si lo podemos recuperar. No sé si usted me escucha, yo no le escuchaba, a ver si podemos retomar la señal, lo escuchamos. Estamos hablando en vivo desde Caracas con el gobernador del Estado Miranda. Vamos a hacer una pausa, a ver si retomamos la señal de audio y regresamos en breve con Enrique Capriles. Y continuamos en entrevista con el gobernador del Estado Miranda y ex candidato presidencial Enrique Capriles. Desde Caracas ya hemos retomado el audio de la señal, gobernador. Bueno, estábamos hablando sobre por qué en las elecciones municipales habría de irles mejor esta vez, si el padrón seguramente no va a variar mucho y las condiciones tampoco. Y en ese sentido, me pregunto, ¿qué van a hacer ustedes de aquí a diciembre para depurar el padrón o para solventar lo que ustedes llaman irregularidades, que se establezcan condiciones de igualdad para todos, como ustedes lo han pedido? Bueno, Patricia, gracias a muchas de las denuncias que nosotros hemos hecho sobre el tema, por ejemplo, de las personas fallecidas que aparecen activas para votar, ellos han ido depurando el registro electoral. Ahora, nosotros en cada proceso sabemos dónde están las dificultades. Eso nos permite cada día avanzar. Yo creo que esto es una gran oportunidad que tenemos los venezolanos, de ir y demostrar, por eso yo digo que nosotros creemos en el poder del voto, el 8 de diciembre, demostrar no solamente que somos mayoría, sino que además queremos un cambio en Venezuela. Si nosotros el 8 de diciembre, donde sacamos el 14 de abril 7 millones y medio de votos, nosotros vamos y votamos, todos los que votamos por el cambio, volvemos a votar el 8 de diciembre, se suman a ese cambio más personas, no solamente que tenemos la posibilidad de ganar el 8 de diciembre, sino inmediatamente estaríamos listos para activar cualquier mecanismo que establece la Constitución para ir a un cambio en lo que es el funcionamiento, no solamente del gobierno, sino de las instituciones. El problema en Venezuela no solamente es Miraflores, es el problema del Tribunal Supremo, es el problema del Consejo Nacional Electoral, es el problema de la Asamblea Nacional, es el secuestro institucional. Patricia, Maduro está al frente del gobierno, no porque el pueblo lo decidió, sino porque las instituciones permiten que él esté allí. Y esa es la realidad, es el gran reto que tenemos nosotros los que estamos construyendo un cambio, una alternativa en Venezuela. Nadie nos ha dicho que ha sido fácil. Aquí tenemos el reto de derrotar democráticamente a quien no es demócrata. Y bueno, esa es la lucha que estamos dando quienes creemos en la posibilidad de tener una Venezuela mejor. Y los obstáculos no solamente son por las condiciones como usted las describe, sino también dentro de la propia unidad. Hoy precisamente usted en un discurso hacía referencia a mantenerse unidos. Y hoy el tema dentro de la oposición son estas candidaturas disidentes. Le estoy hablando de Antonio E. Carri, Iván Olivares, de Sergio Omar Calderón, que se han salido de la unidad. Y la pregunta, gobernadores, ¿está unida la oposición o está rota la unidad? Mira, yo creo que la oposición, como representa futuro y esperanza, hay muchas personas que quisieran destruirla. Hay personas del lado del gobierno y hay otras personas que al no verse, digamos, que sus intereses son los que privan, entonces también arremeten contra la unidad. Yo creo que no es la unidad la que tiene problemas de cara al 8 de diciembre, Patricia. Casitos aislados yo no le doy ninguna relevancia, ninguna importancia. Es el gobierno el que trata de amplificarlo. Quienes sí tienen problemas son las filas del gobierno, donde hoy hay protestas en varias zonas sobre los candidatos impuestos. El gobierno ha pretendido además banalizar, han designado candidatos que no tienen ninguna vinculación con los municipios, que no tienen ninguna trayectoria, ningún trabajo social, son candidaturas impuestas. Bueno, un reparto de grupos de poder que hay en el gobierno. Yo creo que son ellos los que tienen problemas. Yo me siento muy orgulloso de todo el esfuerzo que se ha hecho desde las filas de la unidad. Creemos que la unidad tiene que seguir mejorando, pero es importante recordar que la mayor parte de los candidatos del 8 de diciembre fueron electos en unas primarias de quienes conformamos esta alternativa. Y otros por el consenso de organizaciones políticas, de varias organizaciones políticas, que están allí por votación. Es decir, que son decisiones que se han tomado sobre la base de algo real, no sobre la base de una decisión de un dedo de alguien imponiendo candidatura. ¿Usted no cree, de todos modos, que el presidente Maduro sigue siendo un hombre popular y que está haciendo esfuerzos para combatir, por ejemplo, la inseguridad, para combatir la escasez, para reactivar el aparato productivo, que eso le podría dar los políticos políticos en diciembre? Para nada, mira, Maduro es, como decimos los venezolanos, un bate quebrado. Popularidad tenía, y yo lo reconozco, bueno, yo reconocí el 7 de octubre. Nosotros inmediatamente que supimos, Patricia, que no habíamos ganado el proceso electoral, yo salí a hablarle al país y a decirle, mire, no logramos, mire todo el crecimiento que tuvimos, pero no logramos obtener la victoria. El presidente Chávez tenía liderazgo y tenía popularidad, muy distinto al caso de Maduro. Por eso vemos a un gobierno tan agresivo, un gobierno que persigue. No hay liderazgo en las filas del gobierno. Tenemos una persona que está allí, repito, por un secuestro institucional. Y el gran reto que tenemos los venezolanos es de cambiar esas instituciones para que sea siempre la voz del pueblo la que triunfe y sea la voz del pueblo la que decida. Y no sea el control de quienes están en el poder sobre esa institucionalidad la que, pues, permita que se imperen esas decisiones y no impere la decisión popular. Hablemos del caso de su director de despacho de la gobernación de Miranda, del señor Óscar López, a quien se le ha dictado una orden de captura. Y, bueno, donde tengo entendido, se allanó la oficina o la residencia. O su casa, o su casa, la residencia. Se lo investiga por legitimación de capitales, defraudación fiscal, asociación para delinquir. Y dicen que hace parte de un cartel amarillo, de la mafia amarilla. ¿De qué se trata este caso? Bueno, yo creo que estos señores del gobierno vieron una serie colombiana que parece que les ha marcado su vida, que es esta serie de Pablo Escobar. Una serie que fue popular en Colombia. Es correcto. Yo creo que ellos quedaron, digamos, cambió su vida después que vieron esa serie porque cada vez que hablan pareciera que están como siguiendo un libreto de algo que vieron en alguna serie de televisión y pareciera que es esa. Mira, Patricia, aquí al final lo que quieren es golpearme a mí. Buscan a una persona que trabaja conmigo para tratar de golpearme a mí. Óscar López, que es una persona que tiene muchos años trabajando conmigo, ha sido una persona fundamental en términos de organización de nuestras campañas electorales. Es mi director de despacho, contacto permanente con nuestras comunidades, de todo lo que significan todos los programas que nosotros desarrollamos en la gobernación. Y le montaron un caso, una olla, sobre unos correos falsos. Hoy tuvimos uno de estos diputados fascistas del gobierno dando toda una explicación de un supuesto ingreso con unos pagos a una agencia de festejo. Una cosa que, como dicen los periodistas venezolanos, calichosa, que no tiene sustancia. Todo es un montaje sobre correos falsos. Ya llegaron a eso. Y lo que hace es confirmar lo que te vengo diciendo, Patricia. Un gobierno absolutamente débil que pretende convertir, digamos, utilizando las instituciones, perseguir para que nosotros nos distraigamos, para que perdamos la energía de cara al 8 de diciembre, para generar desmovilización y miedo en quienes estamos construyendo una alternativa. Y bueno, eso nos hace ser, tenemos que ser más fuertes, resistir más de todos estos embates, pero siempre con la convicción de la ruta que tenemos que seguir, que es democrática, constitucional, pacífica y electoral. Así que mira, Patricia, yo no le doy con esto. Que sigan disparando, porque aquí hay suficiente fuerza para aguantar todas estas cosas, porque estamos seguros, convencidos, que la inmensa mayoría de los venezolanos va a construir ese cambio y vamos a tener una Venezuela grande. Tú has estado en nuestro país y tú sabes las dificultades que están viviendo los venezolanos. Un país tan rico en términos de recursos naturales como el nuestro, en una bonanza petrolera, Venezuela debería ser el primer país de nuestra América Latina. Ahora, gobernador, el gobierno dice que cuando ustedes denuncian actos de corrupción hay que creerles, pero cuando ellos denuncian actos de corrupción de miembros de la oposición es un montaje. Y la pregunta tiene que ver con lo que ustedes esperan de aquí a las elecciones. ¿Piensan que va a haber una remetida judicial contra miembros de la oposición, que va a reciar estas medidas que en la oposición dicen que están criminalizando la actividad política? ¿Qué es lo que dicen de un lado del espectro político? Bueno, Patricia, sin duda alguna, si tú empiezas en nuestro país que los partidos políticos no tienen financiamiento de los recursos del Estado, salvo el partido de gobierno que vive de los recursos del Estado, sin duda toda esta persecución lo que hace es que personas que quieran apoyar, que quieran ayudar para que los partidos políticos que están en la alternativa puedan hacer su trabajo, pues sin duda alguna les da miedo, los persiguen con el señal, los amenazan con juicio. Eso es parte de su libreto, de su estrategia. ¿Qué quiero yo decirte con este tema? De que además este es el único, creo yo, gobierno en el planeta que acusa a la oposición de corrupción. ¿Dónde está la corrupción? En los que están en el gobierno. Bueno, todo el día sábado, Patricia, marcharon, el gobierno llama a una marcha contra la corrupción. Es decir, los corruptos llamaron a una marcha contra ellos mismos. Esa es la realidad, la triste realidad. Ahora, esa realidad, ¿qué tenemos los venezolanos que hacer? Cambiarla. ¿Cómo podemos cambiarla? Con nuestro voto, con nuestra organización, con nuestra participación. Mira, yo creo que si hacemos las cosas bien, si no dejamos que esto nos distraiga, que esto nos doblegue, yo no me voy a poner de rodillas frente a este gobierno corrupto ni frente a esas instituciones secuestradas por la corrupción. Aquí vamos a estar firmes, llamando a nuestro pueblo la participación y entender que otros países pudieron y que nosotros también vamos a poder lograrlo. No, se lo pregunto porque veo que, bueno, los pasos de la justicia en Venezuela ya están muy cerca de usted. Este es el director de su despacho en la gobernación. Y me pregunto si el próximo no será usted. ¿Usted no cree que el gobierno lo quiere ver preso? Bueno... Ay, yo no tengo ninguna duda. Ahora, como decimos nosotros los venezolanos, que le echen pichón, Patricia, y que le echen... Esa es una decisión que ellos pueden tomar. Ahora, yo no respondo de cuál va a ser la reacción de los venezolanos frente a estas arbitrariedades y estos abusos, frente a lo que ellos pretendan hacer a quien le toca liderar la alternativa del futuro. Esa es una decisión que ellos pueden tomar. Tienen el control institucional. Ahora, la reacción de nuestro pueblo no respondo por ella. Si ellos quieren echarle pichón, que le echen pichón. Ahora, eso va a significar que el tiempo que les queda va a ser aún más corto. Si ellos quieren convertir los abusos, multiplicarlos, pues los abusos tienen un costo en política, Patricia. Probablemente ellos no les importe. Yo sí creo que los abusos tienen un costo. Y al final, la decisión, quieran o no quieran, la van a tomar los venezolanos. Y los venezolanos vamos a elegir y vamos a buscar en nuestra constitución el camino, porque Maduro no va a estar seis años en el poder. Tengan la plena seguridad, los amigos que nos están viendo en nuestra América Latina, aquí estamos construyendo un cambio democrático con nuestra constitución y vamos a tener cambio en Venezuela. Lo digo también porque hay otros países en nuestra América Latina donde se quieren seguir el mal ejemplo del gobierno de Venezuela. Yo desde aquí le digo a todos los pueblos en nuestra América Latina, lo peor es tener la reelección indefinida. Estos gobiernos que tenemos en América Latina que están cambiando la constitución para hacer trajes a la medida y quedarse eternamente en el poder, donde viene el abuso, donde viene la corrupción y donde viene el control institucional para permanecer en el poder sin importar lo que piensa el pueblo. Gobernador, le agradecemos mucho que nos haya acompañado esta noche aquí en Panorama Mundial. Muy amable, el gobernador del Estado Miranda en Venezuela y excandidato presidencial Enrique Capriles. Y bueno, quisiera aprovechar la oportunidad para hacerle una invitación al presidente Nicolás Maduro, al presidente de Venezuela, para que acepte mantener una conversación como la que mantuvimos con su opositor Enrique Capriles y que tenga también la oportunidad el presidente de contestar las declaraciones del gobernador del Estado Miranda. Gracias.